¡Ah, sí! ¡Soy malo! ¡No, no lo eres! ¡Robin, eres increíble! Sí, lo sé. ¡Robin! ¡Star! ¡Oh, asco! Tienes la cara llena de baba. ¿Viste lo increíble que estuve? ¡Tan increíble! No fue nada. Solo salvé al mundo, sin ayuda. Seguro querrás besarme. No te culpo. Soy genial. Eres afortunada. Tan afortunada. Prepárate. ¡Robin, besas también! Es un don. Ese chico es tan bueno. ¡No! Tenemos que contárselo a la gente. Oigan, chicos. Se están besando. Hermano, no sé a quién más debamos contarle. Se lo conté al sujeto del puesto de tacos, pero no se lo conté a ese loco fantasma. ¡Oye, fantasma! ¿Qué? ¡Robin besó a Starfire! ¿Qué? ¡No! ¡Ayú! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!